En tiempos de crisis financiera la gente vende o empeña de todo, en general todo aquello que consideramos innecesario. Pero ¿por qué no vender aquello que no resulta indispensable dentro de nuestros cuerpos? ¿Por qué no vender una parte de nosotros mismos? El cuerpo humano es en sí mismo un sistema valiosísimo. Y hablo de dinero. Verán, hoy me di a la tarea de investigar si en verdad todo lo que conforma el cuerpo humano es verdaderamente necesario e indispensable. Y llegar a la conclusión de que varias partes de nuestro cuerpo resultan inútiles o redundantes. Y podemos tomar como ejemplo el hígado, pues un simple trozo de este órgano es suficiente para vivir. Con solo un riñón ya se pueden llevar a cabo las tareas excretoras. La exagerada longitud de los intestinos podría reducirse a uno o dos metros. Claro que para este caso, después de reducirlo, serían necesarios suplementos alimenticios para prevenir la desnutrición. En cuanto a los ojos y oídos, con solo uno de cada cual es suficiente. Incluso se puede vivir perfectamente sin muchos fragmentos del cerebro. Pero antes de continuar, partamos de la base de que en este año, 2012, la venta de órganos aún es ilegal y peligrosa. Y hago referencia al año porque creo que no falta demasiado para que el negocio de los órganos por fin se convierta en algo tan habitual y común que cualquiera pueda pasar a comprar en un supermercado o tienda en un centro comercial. Oye amor, ¿pasaste por los riñones al super? Sí, claro, es lo que vamos a cenar al rato. No, pero yo hablo de los riñones para mi tío, para su trasplante, tú sabes. Ah sí, ya están en el refri también. En fin, pero la pregunta real aquí es, ¿cuánto podríamos obtener el día de hoy si nos animáramos a vender algo de nosotros? Porque han de saber que tal cosa es posible. Es decir, es ilegal, pero no imposible. Según la Organización Mundial de la Salud en India, un riñón se cotiza en torno a los 20 mil dólares. En China puede llegar a sobrepasar los 40 mil. Y en Israel puede llegar a costar hasta 160 mil dólares. Lo cual me lleva a pensar que sería buena idea irme a la India a comprar riñones y revenderlos en Israel. Pero bueno, estas cantidades son dinero en bruto. El intermediario descuenta su comisión. Se tiene que pagar el viaje, el cirujano, el material médico. Así que lo que las personas realmente obtienen son entre mil y diez mil dólares por su riñón. Cantidad que en realidad se me hace un mal negocio. Como dato curioso, encontré información que bien podría ser falsa. Pero aún así la comparto con ustedes, pues me parece interesante. Leí en eBay que se puso en su bastón riñón. Y antes de que los administradores se dieran cuenta de esto, y lo retiraran por supuesto. Las pujas llegaron casi a seis millones de dólares, para ser exactos a 5.75 millones. Y contrastando con la otra cantidad, vaya que este sí hubiera sido un excelente negocio. Y pensándolo bien, incluso yo vendería uno de mis riñones por esa cantidad. Pero eso no debería de figurar en este vlog, así que continuemos. También, curioseando por diversos lugares que voy a poner en la descripción, por si quieren constatar o investigar más a fondo. Encontré una lista de precios que se elaboró con datos de la UNO y Human Rights Watch de Asia, que rige el mercado mundial de órganos. Esta lista se limita a los órganos que se comercializan de manera más común en el mercado negro. Y de acuerdo a esta lista, un riñón vale 120 mil dólares, el hígado 150 mil dólares, una córnea 45 mil dólares, un pulmón 150 mil dólares, el páncreas se vende en 120 mil dólares, el corazón 60 mil dólares. Y al ver la cantidad que se paga por un corazón, me quedé pensando, en que tal vez es muy poco lo que se paga por un corazón. Pero la verdad es que todos lo maltratan, y la mayoría de las veces ya está roto. Así que tal vez el precio sí será correcto. En 2009 intentó legalizarse la compensación económica por donación de órganos en Estados Unidos, mediante la ley de prohibición del tráfico de órganos. Pero esta fue rechazada por el Congreso. Lo cierto es que hay muchas personas que han muerto por no tener un donante de algún órgano. Y estoy seguro que habrían pagado una gran suma de dinero por adquirir ese órgano, que les hubiese salvado la vida. Al final creo que eso del concepto humano no es más que una ficción, y no somos otra cosa que máquinas llenas de refacciones. Que algún día podremos comercializar y sacar provecho legalmente. No sé si eso sea bueno o malo, pero creo que sí va a ocurrir. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Se atreverían a vender alguna parte de sus cuerpos? Yo creo que a nadie nos caería mal un buen dinero por algo que de verdad nos sobra. Claro, suponiendo que existieran las medidas de seguridad adecuadas para que nuestras vidas no corrieran peligro. Así que, dime qué piensas. Yo soy Daniel Martínez y aquí me despido. Les deseo suerte en sus futuros negocios. Y hasta la próxima semana. Espero. Gracias por ver el video.